Esta es la historia de alguien que revolucionó la cumbia Las chicas no bailaban porque la cumbia era aburrida Roberto no gozaba porque la cumbia no sonaba El baile no empezaba, tampoco el guache resonaba La cumbia nos oía Y sonó y la cumbia comenzó Y Roberto y sus ideas a la cumbia transformó Y sonó y la cumbia comenzó Y el estilo sonidero que Roberto ya inventó Roberto y sus cumbias sonaba Y el mundo entero conquistaba Roberto y sus cumbias sonaba Y el mundo entero conquistaba Esa es la cumbia de mi puebla que yo traigo con sabor Para los sonideros que ya entran en calor Para que tu lado y si tu paso sea mejor Recuerda que este ritmo Roberto lo inventó Ay, los, los, los chicos Las chicas no bailaban porque la cumbia era aburrida Roberto no gozaba porque la cumbia no sonaba El baile no empezaba, tampoco el guache resonaba La cumbia nos oía Y sonó y la cumbia comenzó Y Roberto y sus ideas a la cumbia transformó Y sonó y la cumbia comenzó Y el estilo sonidero que Roberto ya inventó Roberto y sus cumbias sonaba Y el mundo entero conquistaba Roberto y sus cumbias sonaba Y el mundo entero conquistaba Esa es la cumbia de mi puebla que yo traigo con sabor Para los sonideros que ya entran en calor Para que tu la bailes y si tu paso sea mejor Recuerda que este ritmo Roberto lo inventó Cualquier parecido con Robin Revilla Es la pura realidad Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones No olvides suscribirte al canal de Cumbia 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 No olvides suscribirte al canal de Cumbia